Espósito, él es uno de los diputados que dio el voto definitivo, en este caso, el voto número 176, para lograr la destitución de Mariano Rajoy. Espósito, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Bueno, en primer lugar, preguntarle cómo lo vivió usted y cómo se llegó hasta esto. Sí. Bueno, pues el momento de salida de Mariano Rajoy del gobierno de España, de la presidencia, sinceramente, con alegría, sinceramente. Mariano Rajoy era un presidente que llevaba ya muchísimos años en el cargo, evidentemente, ganando elecciones. Pero también es cierto que las últimas sentencias, no solamente estas últimas sentencias, sino que ya desde tiempo atrás, las sentencias judiciales que han ido recayendo sobre el Partido Popular y sobre miembros del Partido Popular y sobre el partido como estructura, no olvidemos, y otras sentencias que están por aparecer, también han ido demostrando que a lo largo de muchísimos años, al menos desde el gobierno de José María Aznar, el Partido Popular venía construyendo una red de corrupción, por la cual estaba utilizando mecanismos de la administración pública para financiar al partido y para el enriquecimiento personal de las personas. Lo que significa que, si bien es verdad que el Partido Popular ha ido accediendo al poder en el gobierno del Estado, en el gobierno de España, en comunidades autónomas, en Madrid, en el país valenciano, si bien es cierto que ha ido accediendo mediante victorias electorales, también lo que estas sentencias están demostrando es que esas victorias electorales se han producido, como nosotros decimos aquí, dopados, es decir, con ayuda de una financiación ilegal, que también evidentemente ha reforzado su posición a la hora de competir en desigualdad de condiciones con otros partidos políticos. Esto es bueno, pues con alegría, con alegría, claro. Ahora, con Pedro Sánchez al frente del gobierno, ¿usted cree que se viene de aquí en adelante un gobierno de alianzas o se supone que en algún momento se tiene que volver a llamar a elecciones? Bueno, estamos desde hace ya al menos dos años en las instituciones en España y en particular en el Congreso de los Diputados en una situación intermedia, en una modificación de lo que ha tenido siendo, digamos, la arquitectura política, el sistema político español que surge de la transición y el tránsito hacia una nueva situación, hacia un nuevo sistema político del cual ahora podemos empezar a dilumbrar cosas, algunos elementos destacados, pero que todavía no acaba de asentarse. El elemento más notorio es, sin duda, uno de los elementos más notorios, es que si bien el antiguo régimen democrático se caracterizaba por dos partidos, por un bipartidismo, que se iban dando el paso uno al otro en el gobierno del país, fundamentalmente, ahora estamos en un sistema político que tiene básicamente cuatro grandes partidos. Eso significa que tenemos que ir a un escenario en el que se den fórmulas de gobierno que hasta ahora han sido inéditas. La inercia de los grandes partidos, del Partido Popular y en este caso del Partido Socialista, a pensar que el gobierno del Estado, el gobierno de España, tiene que ser siempre necesariamente monocolor, es una inercia muy fuerte. A nosotros nos parece que tenemos que entrar a un escenario en el que inevitablemente que se tienen que pensar, alianzas de gobierno muy amplias en gobiernos de coalición, alianzas amplias en el Parlamento como apoyo a gobiernos monocolor o gobiernos de coalición. Algo que ya está sucediendo, por ejemplo, en los ayuntamientos, donde gobernamos fuerzas políticas de nuevo tipo, como en el caso nuestro, Barcelona en Común, con la alcaldesa de Acólogo en Barcelona, donde ya hemos experimentado en su momento, durante un tiempo, una fórmula de gobierno de coalición con el Partido Socialista, después un gobierno monocolor nuestro con alianzas amplias en el conjunto del consistorio, del ayuntamiento. Eso también tiene que suceder dentro de poco, en España tiene que empezar a suceder. ¿Va a suceder ahora con lo que queda de legislatura, en estos dos años de gobierno como máximo que le quedan a Pedro Sánchez? No lo sabemos. Sánchez ha anunciado que él tiene un gobierno monocolor socialista. Nosotros evidentemente lo respetamos, pero también le hemos dicho, como nuestro presidente del Grupo Parlamentario y portavoz Pablo Iglesias le ha dicho a Pedro Sánchez en el debate de la moción de investidura, que a nuestro modo de ver la situación es la que acaba de describir. Estamos en un escenario inédito donde no va a haber grandes mayorías por ninguno de los cuatro grandes partidos en ningunas elecciones que en el futuro haya y por tanto hay que empezar a pensar fórmulas de gobierno y fórmulas también de alianzas parlamentarias que sean amplias, que no sean solamente monocolores. Espósito, ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.